¿Has soñado con aprender a hacer hipnosis y llegar a ser hipnoterapeuta como yo? Pues ya lo puedes lograr. Inscríbete ahora mismo al curso de Hipnosis Introspectiva Presencial que haremos en Bogotá del 16 al 19 de febrero del año 2023. Los datos de contacto, consultalos acá abajo. Hoy, y usted está bailando mucho en esa silla, yo estoy que la amarro con un tornillo. Me estoy poniendo cómoda para el asunto. Sí, pero muy cómoda. Parece un columpio. Bueno. Siempre ando bailando. Hoy es jueves 27 de octubre del año 2022. ¿Qué paisaje te gusta? El escenario. Me gusta el escenario. El escenario. Yo le pongo un escenario bien bonito. Sí, me encantan las tablas, me encantan todo eso. Ah, no, tablas. Yo le consigo tablas, un cerrucho y un martillo. Martillo. Clavo lo que sea. Listo. ¿Cómo llama tu papá? Efraín Augusto León Morales. No, el mero nombre, Efraín. ¿Está viva? Está muerta. ¿Cómo llama tu mamá? Yamilet. Jenny Matos. Yamilet. Jenny Matos. Yamilet. Esa sí está viva. Esa sí está vivita y coleando. No, coleando no me costa. Viva sí. Y usted tampoco puede armarle chismes a su mamá. Bueno, ¿con quién vives? Vivo con mi esposo. Nombre sin apellido. João. No, es brasilero. Listo. ¿Cuánto llevas con él? Tengo dos años con él y siete meses de casada. Y hoy que estás dispuesta a cambiar. ¿Qué esperas lograr? Wow. Yo tengo un año esperando esta cita, tratando de comunicarla con usted. Yo también tengo un año esperándola. Tengo un año que hice ya toda mi lista de lo que yo le hice. Pues sáquela. Yo creo que quiero volver a nacer casi. No, no, tampoco exagere. Ok. Tengo una lista larga, así que es largo la zona. Listo. Empezando porque quería saber mucho de estas regresiones y me vine yo de loca y me hice una regresión de un video que vi en YouTube. Y no sé si fue invento de mi imaginación o lo que fuera, pero terminé llorando bastante afectada. En esa regresión vi que mi pareja, mi expareja, era mi papá y la mujer con la que me dejó era mi mamá. En la cual era una época de la Inquisición. Yo me llamaba Verónica, me vi con pelo largo rojo, mi papá tenía una armadura, estaba en un caballo. A fin de cuentas vi también mi muerte, morí dando a luz. Y sé que mi mamá no me quería, mi papá sí me quería, pero siempre estaba bajo la influencia de mi mamá. En el momento que morí me desperté llorando afectada, ¿no? O reaccioné llorando afectada. No sé si fue de mi imaginación o... Todo, todo fue a través de tu mente, todo. Eso sí, téngalo por seguro. Ok. Lo segundo, segundo punto, es que a veces tengo miedo como de avanzar. Me propongo algo y... Pero me da miedo hacerlo, realidad. Muchos proyectos o algo que tengo en mente lo coloco en un papel, pero siempre tengo como un... No sé si se va a dar. Listo. Tercero, idioma. Estoy aquí en Austria hace siete años y esto de aprender el alemán me ha hecho tan difícil. ¿Cómo que muy difícil? A ver, yo hago una prueba. Dijaisen sí. Dijaisen yo era mí. Ah, entonces, ¿cuál es el problema? Claro, a uno no avanzo, me quedo estancada ahí. Es impresionante. Entiendo muchísimo, me hablan y comprendo, pero para hablar de ahí no sale. Yo sé que está aquí en mi cabeza, pero de ahí no avanzan. Quiero aprender otros idiomas y no he podido. Y para que otros con el alemán tiene y el español. No necesita más. Ok, el otro de los puntos es mi relación con mi mamá. Yo la amo, la Dura es como mi mejor amiga, la verdad, como una hermana para mí también. Pero pasaron muchísimas cosas en mi pedido de crecimiento junto a ella, en la cual ella se fue con varios hombres, me abandonó un tiempo. Pero un momentico, ¿ustedes las alemanas piensan que nosotros los colombianos escriben a qué velocidad? Perdón. Ustedes las alemanas se hablan muy rápido. Alemana, imagínese. No. Apenas voy mi mamá. Sí. Espérate, que yo escribo, le digo, ¿cuándo? Cómo no. O sea que tus padres están... A ver, ¿tu padre murió cuando tú estabas joven? Sí, cuando yo tenía, sin mal no recuerdo, 22, 23 años, más o menos. Ah, ya estaba el grande. Sí. Yo lo conocí cuando tenía 15 años. Mi padre murió cuando yo tenía 22. Ah, entonces no es su papá, es un espermatozoide. Eh, exacto. El señor que le dio la vida, le agradezco por eso. No, 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 ¿cómo que le agradece por eso? Y es que usted está muy contenta en la vida, muy feliz. Por cierta parte, sí. Ah, exacto. Él decidió traer a la vida y a usted ni siquiera le preguntó o él le preguntó a usted. Sí, eso es verdad. Entonces, ¿por qué tiene las gracias a un desconocido? Y tampoco decidí que a la familia que cae. Entonces, no, usted no tiene por qué dar las gracias a él. Fue un espermatozoide, lo voy a poner aquí. No, ya usted está aquí y vamos a ver cómo vive feliz esos 55 años que todavía le faltan. Pero dale la gracia al espermatozoide porque le dio la vida. La vida me la hago yo. Sí, usted es la que va a hacer su vida. Listo. Y con tus padrastros, ¿cómo te fue? Porque veo que tuviste varios. Sí. Bueno, de hecho, yo fui bastante difícil con los novios de mi mamá. Pero siempre muy cariñosa. Con el único que he tenido un problema bastante grande es con el actual. Problemas con mi actual padrastro. ¿Nombre y apellido? Vladimir Pinto. Casi que me va hasta el whatsapp. Le digo que nombre y apellido y corre a ver el apellido. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Yo soy bailarina de profesión. Por eso andaba bailando aquí en la silla. Eso me estoy dando cuenta. Pero, a pesar de que me he desempeñado muy bien en la danza, he tenido un gran defecto que es la flexibilidad y mis articulaciones. No he podido avanzar más de lo que quise debido a ese problema. Siento que algo pasa con mi cuerpo desde hace muchos años y no sé qué es. Y me gustaría saberlo. De hecho, ahora, después de dos años, me han empezado a detectar cosas en el cuerpo, en las articulaciones. Y no entiendo por qué tanto problema. Mire, yo se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar. Y si quiere, lo busque en internet. Lo busque en internet. Hace muchos años, una bailarina que hace poquito murió. Hace como dos años murió. En Estados Unidos. El sueño de su vida era morir siendo bailarina. Ahora murió siendo bailarina, no. Murió siendo famosa, sí, pero no bailarina. El universo le tenía otra cosa distinta. Le voy dando pistas. Se llamaba Doris Day. Y tuvo un accidente de auto que le afectó las piernas. Y para su pesar no pudo volver a bailar. Pero resulta que el universo le tenía el triunfo por otro lado. Cantante. Eso es verdad. Bueno, cantar no soy, pero... No sabemos qué cosa le tiene. Algo le tiene al universo. O ser mamá, algo le tiene. Pero en Venezuela dicen, al que le quieren dar, le guardan el pedazo. Así es. En lo que es el cura va para la iglesia, sí. Exacto. No sabemos qué le tiene a usted el universo reservado. Sí, señor. Bueno. ¿Qué más vas a cambiar hoy? De esto de ser bailarina, yo de profesión soy bailarina del vientre. Danza del vientre. Toda la vida de niña. He tenido una pasión y una afinidad por las pirámides. Por Egipto. De hecho estoy aquí en Austria y estoy loca por visitar Egipto. Tengo siete años aquí y no he podido ir. No sé por qué alguna razón siempre se me tranca el camino para ir. Y es como mi sueño de toda la vida. Y se me hace un nudo en la garganta porque es mi anhelo. Y todavía le faltan cincuenta y cinco años. Imposible que Joao no la lleve a conocer. Ahí estoy yo trabajando porque siempre me lleve. No, no, la lleva, la lleva. Y además usted también puede ir. Usted es bailarina. Si usted se quiere darse justo, se lo da, aunque no vaya yo a Joao. Ahí vamos a ver cómo va. Y tengo muchas, no sé si afinidad, pero es como conexión con las brujas, la wicca, lo que es el paganismo. Yo adoro. De hecho mi mes favorito del año es ahorita octubre. Es más que navidad todo, es octubre. Yo adoro todo lo que es el paganismo y me fascina. ¿Entonces va a ir a Harlem este año? Creo que sí. Ando de reposo, no puedo hacer mucho ahorita. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Cuando tenía 12 años murió mi abuela materna. A partir de, es, deduzco yo, que a partir de ahí yo borré muchas cosas de mi vida. Y desde ese momento mi línea de tiempo está defectuosa. La arreglamos enseguida. No puedo recordar cosas de mi infancia, no puedo recordar cosas de mi adolescencia. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Qué gana con eso? No sé, a veces me pongo yo a echar cuentas de mi vida y yo, uy, ¿cómo pasó esto? Yo sí que le hago unas cuentas. Primero, ¿cómo llama la abuela? Juanita. ¿Cuánto tiempo quiere dedicar usted a recordar esa niñez? ¿Dos horas? ¿Cuatro horas? Dígame cuánto, cualquier cosa. No mucho, la verdad. No mucho. Entonces, ¿una hora? Sí, más o menos. Entonces, más o menos. Mire el problema tan complejo que se acaba de armar. Usted quiere recordar en 60 minutos lo que a usted le pasó en 12 años. Entonces, ¿a qué velocidad vamos a pasar esos recuerdos para que usted los pueda ver en 12 minutos? Sí. Imposible. No, viéndolo bien, Aurelio, 12 minutos, muy poquito. Le va a dedicar un día. Un día. Claro. Pero resulta que si usted le va a dedicar un día a rememorar ese pasado, es un día que está dejando vivir del presente. Y lo va a perder. Después, aunque lo quiera recordar, no lo va a recordar. ¿Y por qué no? Porque no lo vivió. Es así. Se salió de la realidad para irse a un pasado que ya se fue. Pues sí. Entonces, no tiene sentido recordar por recordar. No tiene sentido. Pero, me refiero que el día de la muerte de mi abuela no recuerdo muchas cosas. Y ahí en adelante también... Eso sí lo vamos a hacer. Es como que bloqueé muchas cosas de ahí en adelante. También me pasaron cosas y no las recuerdo ni cómo fueron, ni el orden cronológico. Es muy raro. ¿A qué importa el orden? ¿A qué importa saber qué fue primero y qué fue segundo hace 10 años? Tengo dos fobias. Listo, fobias. Una, a los inocentes y pobres sapos. Yo no sé qué me pasó a mí. Mire, primero que todo, lo de inocentes, quítelo. Porque ellos no son culpables. Y si no son culpables de nada, entonces tampoco son inocentes. Son sapos. A los sapos. Les tengo una fobia que ni en dibujos, ni en películas, no importa. Ahora le quitamos eso. Nada, nada. Y la segunda, con mis pies. Tengo una briga con mi esposa que cada vez que me tocan mis pies con sus pies, no puedo. No tolero que me toquen. Hasta dormida, me despierto, nada más sentir que me tocan mis pies con sus pies. No tolero que me toquen los pies. Pobre Joao. Sí. Ahora le arreglamos eso para que Joao le pueda tocar los pies. Por favor. Listo. Otro punto. De niña, le tenía muchísimo miedo a los extraterrestres. Pero ya no. No miedo, pero sí le tengo con un respeto que no me gusta meterme mucho en la conversación. Pero de niña yo temblaba muy mal y lloraba del miedo y el pánico que les tenía. Y hasta el sol de hoy veo los videos o escucho documentales y es como que no me agrada mucho. Listo. Ahora miramos qué te pasó. Otro punto es que mi líbido. No sé qué me pasa, pero de un tiempito para acá eso está, mire. Mi líbido se bajó. Y yo no era así, no sé qué me pasó. Yo a mi esposo lo amo y lo a todo es una... ¡Buah! Pero no entiendo qué está pasando. Usted súbame eso hasta el máximo. Pues después no me haga el reclamo, Aurelio. Usted me lo se va a mandar a la cuenta. No, para nada. Ese hombre no se va a quejar. Bueno, me enfermó mucho, me da mucha gripe. No salgo de algo. Siempre tengo algo, tengo problemas con mis articulaciones, como le dije anteriormente, la espalda. No sé, que tengo glóbulos blancos bajos, por más que trato de subirlos a los muchachos, se me caen como quieran. Tengo mucha, aparte de esto, tengo mucha sensibilidad a lo que son las energías. Cuando entro a un lugar y siento algo extraño en el cuerpo, me puede dar migrañas, me puedo marear. O tengo la sensación de escalofrío y necesito salir del lugar. Veo, también, escucho voces a veces, me llaman. Veo muchos helajes en mi casa. A veces, realmente nunca me siento sola. Siempre me siento acompañada o que me están viendo. Es bastante, a veces es difícil porque siento que hay alguien ahí, pero yo a veces le digo, pero háblame, dime algo, porque te siento, pero no te veo. Ah, y usted misma me dijo que escucha voces, entonces sí le dicen. Sí, pero no claro, es un orgullo, pero háblame completo. Listo. Me cuesta concentrarme en los estudios, solamente eso tiene que ver con el alemán, porque estudio y estudio y estudio y nada queda aquí, nada queda aquí. Y lo de la sensibilidad y todo esto no me molestaría desarrollarlo, de realmente me gustaría activarlo, porque me gusta, pero quiero saber un poco más. A los 17 años tuve un aborto. Y yo siento, muy dentro de mí, que era una niña. Yo la perdí cuando tenía cuatro meses de embarazo. ¿Pero fue aborto natural o provocado? Un poco de los dos, porque yo escondí mi barriga, pero mi mamá se enteró, entonces, como quiera, quisieron hacerme un aborto. En el momento del aborto, se dieron cuenta que la niña estaba muerta y desprendida del útero, entonces, fueron, me imagino que canalicen. De todo ese dolor y situación, y me gustaría contactar el alma de la niña y que me perdone por alguna cosa que hice mal. Listo. Tengo que aprender, o que necesito, no sé cómo hacer, para mantener mi distancia, porque a veces soy muy metida, me meto más que una cabeza y salgo más que un balcón. Y por querer ayudar a otros, siempre salgo con las tablas en la cabeza. Aprender a mantener mi distancia, soy metiche. Sí. Desde muy niña, tuve, mi tío es austriaco, pero siempre tuve afinidad y siempre quise también venir aquí a Austria. De hecho, yo no salgo de los palacios aquí de Viena. Adoro la historia de los Habsburgos. Y, de hecho, yo decía de niña que yo era Sisi, que Schömmbrunn es mi palacio. No, espere que quiera entender una cosita. Mi tío es austriaco. El tío es hermano de tu mamá. No, es el cuñado de mi mamá. Ah, ahora sí. Mi tío político. Tío político. Cuñado de mi mamá. Cuñado de mi mamá. Él me enseñó un libro de Viena y yo quedé fascinada. Siempre soñé con venir aquí. Se me cumplió, gracias a Dios. Gracias a Dios. Él como ha estado ocupado en esa guerra de Ucrania. Viendo a ver cuántos muertos resultan en las trincheras, entre más mejor. Va a estar pendiente de que usted vaya a Austria. No, no, usted fue a Austria porque le convenía ir. Porque la tía me trajo. Y porque usted tiene que dar algo allá. Aprender algo allá, en fin. Porque me tenía que casar, hacer una vida aquí. Exacto. Ahora estaba esperando yo. Si usted no va a entrar en el pueblo, ¿qué hace? Sí. Otra cosa que siento desde hace como cuatro años para acá, es que tengo la sensación de que no voy a llegar a tan vieja. Ay, qué problema. Siento esa sensación. No sé por qué tengo esta como algo en el pecho, no sé si se hace. De que pienso de que no voy a llegar. Ay, qué problema hay. Hay gente que muere enferma. Hay gente que muere vieja. Hay gente que muere joven. Sí, yo sé que de alguna manera uno nace y uno muere. Yo de morir no tengo miedo. Sí. Pero tengo esa sensación de que no voy a ir tan lejos, tan allá, tan viejita, tan arrugadita. No, no, arrugadita no sé, pero le faltan todavía 55 años. Ah, bueno, que sea así 55 más. Y hasta los momentos no he tenido hijos y no sé si eso ha de afectar el hecho de que tuve esa pérdida. Y a veces tengo la querencia de ser mamá ya, pero me da mucho miedo y siento que es una responsabilidad muy grande. Pero al mismo tiempo pienso, bueno, si pasa, pasó. No lo sé. Y si tantas han sido capaces, usted también. Claro. Tengo muchos quistes en los senos y tengo un fibroma en el útero en este momento, entonces no sé si también eso influye. Tengo, mi abuelo paterno murió hace dos años y yo tenía muchos años sin verlo. Y tanto mi abuela materna como mi abuelo fueron los que me criaron porque mi mamá siempre estuvo de viaje, trabajando. Y a mi abuelo no lo vi cuando murió, él estaba en Venezuela. ¿Cómo llamas? Para mí me afectó mucho. Miguel. Me afectó mucho y siento como no hablé con él. Él murió y nosotros habíamos discutido. Y siento que falta algo ahí, ¿no? Despedirme de él. Porque era mi papá, mi papito. Y no tuve la oportunidad de hablar con él la última vez. Ahora hablamos. Antes de irse. Tengo una tía, que es la hermana de mi abuelo, Miguel. Mi tía abuela. Mi tía abuela, Carlota. Siento una conexión muy grande con ella. Y de hecho, sé que se me presentó en un sueño. Me pasó algo muy curioso. Que ella me pedía, me decía, yo decía, perdón. En el sueño le presentaba a mis amigos a mi tía. Y le decía, ella hace los mejores frijoles negros de Venezuela. Y le decía, del mundo. Al día siguiente estoy revisando mis papeles y cae una hoja de papel. Y cuando leo, decía, no te olvides de los frijoles negros que te enseñé. Resulta que esa carta era para mi mamá. No era para mí. Yo le mandé una foto de esa a mi mamá. Mi mamá me llamó llorando y me dice, ¿qué haces tú con eso? Si eso yo lo dejé en Venezuela. Señor Aurelio, hasta el sol he buscado ese papel y no aparece. Yo sé que lo guardé y no aparece más nunca. Yo no sé si algo me quiere decir mi tía. Yo sé que siempre he tenido una conexión con esa tía. Fue parte de mi abuelo. Y mi abuela materna. Mi abuela paterna, perdón. Ella se llama Regina. Ella también murió. Y no fue mucho tiempo que la vi. Debido a que mi mamá se separó de mi papá muchos años. Pero ella era la única que estaba pendiente de mí. A ver, nomás tico. Miguel es el papá de tu mamá. Paterno, listo. ¿Y quién fue la otra? Es la mamá de mi papá. Ah, mi bisabuela. Mi bisabuela. Mi abuela, mi abuela. Mi papá de mi papá de Fraín. Sí, pero eso ya lo había notado. Juanita. A ver, Juanita y Miguel son los padres de mi abuela. Ah, bueno, ahora sí. Murió mi abuela paterna. Sí. La del espermatozoide. La del espermatozoide. Pero ella es la única que, como pudo, siempre estuvo pendiente de mí. Listo, ¿cómo se llama? Siempre quiso saber de mí, sí. Y ella llama, ¿cómo? Regina. Listo, ya está todo. Eso es todo. Listo, vamos a hacer una pausa en la película, un corte. Cierra los ojos, que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio de exploración psicoemocional, espiritual. Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que te marcó y me lo dices. Niña o grande, triste o con miedo, la abuela Juanita o el abuelo Miguel. Uno. Dos. Piensa en ese momento de tu vida. Imagínalo. Tres. ¿Qué estaba sucediendo? Estoy en la sala de mi casa. Y luego, cuando sacan a mi abuela, mamá, en una camilla. Ella, tenía cáncer en el estómago. Yo estoy sosteniendo a la perra, la perrita de mi casa. Y yo le digo que no, llorando, que ya va a volver. Y me dice que no me preocupe, que Dios me bendiga. Pero no volvió. Tú no sabes si volvió. Lo que se fue, fue el costal con huesos. Eso sí es cierto. Pero es que la abuela no es costal con huesos, ella es espíritu. Y vamos a hablar con ella. Te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación. Te voy a hacer algunas preguntas. Y no me respondas vocalmente todavía. Yo te diré cuándo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Te acuerdas de Caracas? Ahora sí te pregunto y me respondes vocalmente. ¿A tu mente iban llegando las respuestas? Sí. Así es como la abuela te va a responder. A tu mente. Salúdala y pregúntale cómo está. Y lo que la abuela dice, repítelo para que quede grabado. Hola, mi niña. Hola, mi niña. Abuela, yo voy a aprovechar esta comunicación para hacerte dos preguntas que acostumbro. ¿Tu niña es fea o es linda? Es hermosa. Dígaselo. ¿Y es una hermosa, inteligente o tonta? Inteligente. Abuelita, dígaselo. ¿Se siente orgullosa de su nieta? Muy orgullosa. Dígaselo. Abuela, ¿qué más cualidades tiene tu nieta, además de ser hermosa, muy inteligente? Es muy fuerte. Es muy fuerte. Habilidosa. Habilidosa. Con mucho carácter. Mucho carácter. Protectora. Es protectora. Mucho amor para dar. Mucho amor para dar. Abuela, hablando de amor para dar, ¿le quieres enviar desde la luz un abrazo bien fuerte para una nieta hermosa? Sí. Abrázala. Dale un abrazo de oso cariñoso. Tu nieta, a veces, ocasionalmente, tenía temor de avanzar cuando se proponía algo. ¿Qué estaba causando ese temor, abuela? ¿Se lo retiras? Sí. Tú retiras de lo completo, total. Y en el espacio que va quedando libre, coloca la seguridad, confianza, optimismo, positivismo, energía, dedicación. Y que tu nieta, a partir de hoy, cuando se le proponga, avance como una campeona, como una guerrera. Ella es muy linda. Listo. Ay, chiquita. Pues tu chiquita, tu niña linda, quiere aflojar la lengua para el alemán. Ella lo entiende. Pero quiere tener confianza para hablarlo, expresarlo, torcer la lengua. Decir chus, auf Wiedersehen, guten Morgen, guten Abend, fräulein, strassi, de kinder. Entonces, abuelita, afloja de la lengua tu nieta linda. Porque ella también quiere, es, 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 presch, doslan. Muy tonta, tiene vergüenza. Ah, pues quita la vergüenza, abuelita, y te he solucionado ya. Me tiene vergüenza de ser bonita, de ser inteligente, de ser suramericana. No, no, que lo muestre con orgullo, abuela. Es una negrita linda, inteligente. Pues dígaselo. Abuela, eso que acabas de decir vale cinco abrazos. ¿Se los das? Con mucho amor. No, no, dale pues cinco abrazos con mucho amor. No, no. Tu negrita linda, hermosa, quiere perdonar a tu hija, por las veces que ella la dejó sola, por las veces que no le prestó atención por estar pendiente de los novios. ¿Le retiras a tu negrita linda, a tu niña hermosa, cualquier sentimiento negativo que tenga con Yamilet? Claro que sí. Listo, abuelita, retiras. Ella ama a su mamá, por sobre todo. Todo eso estaba fuera. Está limpio. ¿Ya ha quedado lista tu negrita hermosa? Sí. Bueno. Sí. Punto siguiente. La niña, tu nieta querida, quiere mejorar la relación con Vladimir. Quiere perdonar lo que haya que perdonar. ¿Le ayudas con eso? A mí tampoco me gusta ese hambre para mi hija. Entonces, abuela, hay otra solución. Oye. Hay otra abuela. Ya tu nieta no tiene que verse con él. Ya tu nieta está con Joao. Ya tu nieta está haciendo su propia vida, su propio hogar. Entonces, simplemente que tu nieta saque del corazón cualquier rencor que tenga, porque eso sí le afecta a ella, que va a ser futura mamá. O sea, no es un favor a Vladimir, es un favor a ella misma. Eso sí puede hacer, abuela. Ella solo quiere defender a su mamá. Entonces, en ese punto, ¿qué le aconsejas, abuela? Tú que ya estás en la luz. Tú que ya pasaste por aquí. Que ella puede proteger a su mamá. Pero su mamá ya es adulta. Su mamá ya es adulta. Tiene que afrontar su vida también. Esa es. Entonces, abuela, grábales en la mente y en el corazón a tu nieta linda. Es sobre todo cuida a su mamá. Pero ella no es mamá de su mamá. Tú no eres mamá de tu mamá. Entonces, grábales en la mente a tu nieta linda. Ya tú no eres ni nunca has sido la mamá de tu mamá. Y como hija, ya ahora en este momento está haciendo tu vida propia. Formando tu hogar. Ella a veces quiere que su mamá sea su mamá. Porque yo la crié. Y su mamá es más como su hermana. Abuela, háblame de eso. Me interesa ese tema. Tú dices que criaste a tu nieta linda. Tu hija, ¿qué trabajaba? Nosotros nos mudamos a la isla de Margarita. Sí. Y mi hija trabajaba en Caracas. Listo, muy bien. Ella iba y venía. Después vivió en Margarita. Pero siempre esto. Ella trabajaba en un casino en Margarita. Ah, lo listo. De noche. Entonces, no le puedo dedicar todo el tiempo que una hija quisiera. Entonces, convence a tu nieta de que perdone eso y que cierre ya ese capítulo de su vida. Eso ya terminó. Y ahora empieza un nuevo capítulo que es el de ser mamá y formar su propio hogar. Y ser bien sexy, bien romántica, bien erótica, bien sensual con Joao. Entonces, que toda esa energía que le estaba dedicando a Yamilet, que ahora se la dedique a la líbido. Que convierta eso en líbido. ¿Le ayudas con eso, abuela? Esta muchacha. Esta muchacha tuya. Tu negrita linda quiere tener la mejor líbido de Austria. Salió su mamá. Sí. Vamos a hacerlo feliz. La mejor líbido de Austria, abuela. Hemos dicho que Mozart, donde le hubiera conocido, le hubiera hecho una composición, una sinfonía. Pero que me denietos. Entonces, dile a tu nieta linda que empiece a preparar desde ya tus bisnietos. Pero para eso, abuela, eso no va a estar fácil. Primero le tienes que sanar a tu nieta linda y lo vas a hacer. Los quistes de los senos. Porque Joao, usted me entiende. Él necesita... En fin. Le tienes que sanar eso que tenía en el útero. Porque para ella poder hacer bien eso, necesita ese útero que esté funcionando a las mil maravillas. Bueno, puede que a las mil no, pero a las 830 maravillas. Entonces, cuadrales a tu nieta y subele bien hartos al líbido. Más muy tonta. Dice que... Tiene miedo. Esa es la mamá todavía. Entonces, abuelita, quítale el miedo. Ellos son las mejores mamás del mundo. Entonces, mientras yo tomo café, abuela, quítale el miedo, muéstrale que vas a ser la mejor mamá del mundo. Muéstrale su vida futura en el espejo del tiempo. Hale una progresión en el tiempo. Muéstrale cuántos bisnietos te va a dar. Abuelita, muéstrale que vas a ser una bisabuela muy fértil. La estoy limpiando. Maravillosa, abuela. Yo sigo tomando café mientras tanto. Y le pones la mejor líbido de toda Austria. La más ardiente. Eso fue lo que ella me dijo. Yo le dije, si me va la mano, ¿qué? No importa. Mejor. Entonces, abuela, bastante. Que después Joao se va pidiendo cacao. Pidiendo que pase. A pedir perdón a esta muchacha es terrible. Ah, bueno. Póngamela bien ardiente, abuela. Bien sexy. Bien romántica. Bien erótica. Que Maduro se sienta orgulloso de esa venezolana. Que tu nieta a nivel sexy quede guten Morgen. Ella es muy sexy. Ah, no. Entonces, la líbida, abuela. Más fácil. No se lo creo. Póngala bien romántica. Bien erótica. Mejor dicho, que sea toda una fiera en la cama, abuela. Ya no le entra más. Muchacho. Muchacho. Está listo. Ya está lista. Muy bien. Punto siguiente. La profesión o la vocación de tu nieta. A ella le gusta mover el esqueleto. Le gusta mover las caderas. Le gusta mover el vientre y poner las andalas en las campanitas. Ella, en alguna vida anterior, vivió en Egipto. ¿Y en esa vida anterior, en la que vivió en Egipto, tuvo alguna experiencia con los hermanos del universo? Los que ayudaron, parece, a construir las pirámides. Sí. Muy bien. ¿Y cómo le fue a tu nieta linda en esa experiencia con los hermanos del universo? Ella tenía algo especial. Ella no era extraterrestre. Pero ella podía estar con ellos. Era aceptada contra ellos. Ella era una figura muy sexo-sensual. Muy llamativa. Tenía una luz especial. Ella agradaba. Son solos humanos. Como a los dioses. Sí. Era muy conocida. De alguna manera... Veo que ella... Ella sí tenía que ver con danza en esa época. Tenía que ver con danza en esa época. O algo... O alguna danza religiosa. En esa época, ¿ella conoció en algún momento, aunque haya sido de lejos, al faraón? Sí. Abuela, ¿cómo era eso? ¿La gente se podía acercar al faraón o no? No. ¿Los soldados lo impedían? Sí. Sí. El faraón lo vio bailar. Y el faraón... Y lo calló. Abuela, ¿y el faraón trataba bien a la gente? A veces sí, a veces no. ¿El faraón trataba bien a la gente? ¿El pueblo lo quería o no? A veces sí, a veces no. Ya. Como toda política. Ya. ¿Y qué nombre tenía en esa vida? ¿Tu nieta? Asra. ¿Me dices la letra y yo la escribo? A... S... R... A... ¿Eras feliz? Sí. Para mi enseñanza, ¿me puedes hablar o cantar en tu idioma? Tú puedes hacerlo. Hazlo, Arra. Que quiero conocer tu cultura. No lo logro recordar. ¿Y con quién vivías? Solo llegan palabras a mi cabeza. ¿Me repites Arra que no entendí bien? Solo llegan palabras a mi cabeza. Ah no, dílas. Perfecto, eso es lo que yo quiero escuchar. Simplemente repítelas. ¿Qué opinas? Aísla. Es mal. Eso, muy bien. Repite todo lo que está llegando a tu mente. Gozarlo. Gozarlo. Es difícil. Pero difícil, es difícil o es distinto a imposible. Difícil no es imposible. Difícil es algo que se puede lograr. Pero vas bien. No cuestiones. Simplemente repites lo que llega a tu mente. Es tu idioma. Háblalo. Siento como que no podía hablar. Pero ya mostraste que sí. La que habla lo mucho, habla lo poco. Y ya hablaste lo poco, o sea que puedes hablarlo mucho. Continúa Arra. Tienes problemas para hablar. Muy bien. Pero bailabas bien. Sí. Mientras tomo café, ¿le das una pequeña clase bien rápida a Jeremy en la vida actual? ¿De qué? ¿De danza? Tú danzabas muy bien. Y me dijeron que a veces, o en alguna ocasión, danzaste ante el faraón. Entonces dale una pequeña clasecita a Jeremy. Muchas veces frente a... Ah, entonces, ¿qué problema tienes? Muévale el esqueleto a Jeremy. Enséñale cómo mover esas caderas. ¿Cómo mover eso que tiene amarrado al vientre? ¿Para qué vibre? Vamos, yo tomo café mientras tú le enseñas. Muéstrale cómo. Ella sabe bailar excelente. Entonces aflojale el esqueleto. Porque ella me dijo, Aurelio, pero es que hay movimientos que no soy capaz de hacer. Aprende aflojale los tendones, aflojale las articulaciones, los músculos. Aplícale el bálsamo mágico egipcio. Un tal es un cuento por todos esos músculos, tendones, articulaciones. Aflojale todos esos huesos a Jeremy. Está muy duro. Aflojalo, relájalo. Hazle masajes egipcios a ese costal con huesos de Jeremy. Eso es simplemente un costal con huesos a Ra. Aflojalo. Hay algo. Está muy duro. Está muy duro. Entonces te hago una pregunta distinta, Ra. ¿El universo... ¿Le tiene reservada otra cosa diferente a Jeremy? Sí. Entonces díselo, para que ella esté tranquila. Ella es una artista natural. Grábale eso en la mente y en el corazón. Eres una artista natural. Ella tiene un don. Cuando dices un don, ¿te refiere a la mediunidad natural que ella tiene? Sí. Muy bien. Entonces dile para qué tiene esa mediunidad. Explícale que es para ayudar a los demás y a los espíritus. ¡Guau! Es grande. Todo es sobre la autoestima bien alta. Más alto que las pirámides de Keops, Kefren y Micerino. Ella tiene un don, ¿te refiere a la mediunidad natural que ella tiene? Estoy mirando. Lo de la líbido, que ella la quería subir, ya quedó bien alta. ¿Cómo dicen en su tierra? Listo. Con preposión. Listo, muy bien. Me enfermaba con alguna frecuencia, ocasionalmente, casi nunca. Tenía problemas con las articulaciones, los glóbulos blancos. ¿Le corriges eso? Yo sé por qué. Fue antes de ella nacer. Listo. Entonces ya eso queda corregido. Ella tiene, ella trae, su nombre. Su nombre, su nombre, su mamá, lo escurrió. Es el niño. Su mamá le puso el nombre de un niño que murió. Ah, entonces vamos a hacer ese cierre. Explícale que ella no es el niño Jerami. Y si tú consideras que ella debe cambiar su nombre a partir de hoy, que lo haga. No. O que defina con el espíritu. Es muy hermoso. Listo. Entonces que defina con el espíritu que ya ella asume ese nombre. Que hagan ese cierre. Y corrígelo en todos los problemas de salud. Ella fue... Ella estuvo a punto de morir antes de nacer. No. Su mamá también. Son personas fuertes. Ella salará. Muy bien. Punto siguiente. Ella quiere saber si el bebé que se fue cuando ella tenía 17 años, en algún momento la culpó de algo. Esa hermosa hería que no podía nacer. Es posible que la pongas en contacto con la bebé para que se digan lo que se tienen que decir. No. Sí. Muy bien. Entonces contáctalas. Bebé, de mi tiche quiero empezar yo la conversación. ¿Tu mamá es fea o es linda? Es hermosa. ¿Le quieres un super abrazo a esa mamá hermosa? Sí. Entonces abrázala tú. Siempre quise abrazar a mi mamá. Pues aproveché de una vez este momento. Quedamos que un abrazo, pero yo miro para otro lado y dele tres o cuatro mientras yo tomo café. ¿Qué? Yo perdón a mi mamá. Listo. Era muy joven. Entonces te va a pedir un favor. ¿Ya te imaginas qué favor te va a pedir o te lo digo? Tímelo. Tu mamá quiere ser mamá y para eso hay que quitarle el miedo, el temor que le haya quedado a consecuencia de lo que sucedió contigo. ¿Por qué la abuelita quiere tener bisnietos? Mi abuelita me quiere. Muy bien. Ahora, aprovechando que tú eres espíritu, hazle una introspección interior a tu mamá linda, examina los senos y observa si ya los quistes que tenía van en proceso de asimilación. Si esos senos ya van en proceso de asimilación. Hay muchos sí, muchos no. Entonces déjale los sí y quítale los no. Hay varios que están muy fuertes. Ay, qué problema tienes. Qué afán tenemos. Y usted es espíritu. Pida permiso a la luz y aplíquele bálsamo mágico sanador. Y solucionado. Usted no tiene afán, yo tampoco. Su mamá menos. Su mamá quiere tener los mejores senos de Austria. Ella se lo operó. Lo voy a ayudar. Entonces ayúdale, yo tomo café. A ella se le van a ir cuando sea mamá. Listo, prometido. Ahora vamos a lo del útero. Elfi. También. También. Prometido. Y yo soy testigo. Y la abuelita también es testigo. Bueno. Sí. Estoy mirando a ver qué más hay aquí. Tu mamá quiere saber qué conexión tienes con la abuela Regina. ¿Mi mamá o yo? ¿Mi mamá o yo? Yo no. Tú no. Es mi abuela. Listo. Nada directo. Entonces no hay nada directo. Vamos al punto siguiente. Hermanito viene. Va a venir. Entonces a buen entendedor pocas palabras. Yo creo que ya entendí. ¿Mi papá? ¿Mi papá? Ajá. Bueno, su esposo. Tiene también mucho miedo. Se le quita cuando llegue. Listo. ¿Hay algo más hoy para que tu mamá cambie o ya está lista para regresar? Ella tiene algo en sus pies. ¿Tiene qué? Algo en sus pies. Entonces aproveché una vez y se lo corrige. Se me escapaba ese punto. ¿Eso viene de una vida pasada? ¿O es de la vida actual? Sí. ¿Sí qué? Sí, señor. Ahí no me contestó. Yo le pregunté que si es una vida pasada o la vida actual. Y usted me dijo sí. Una vida pasada. Viene de una vida pasada. ¿Y qué le sucedió en esa vida pasada? ¿Qué le pasó? ¿Era hombre o era mujer en esa vida? Era mujer. Ajá. ¿Era joven o vieja? ¿Era joven o vieja? ¿Y cómo te llamabas allí? Verónica. ¿Y qué nacionalidad tenías? ¿Era joven o vieja o vieja o vieja o vieja o vieja? La escondida. ¿Era joven o vieja 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 o vieja? Muy bien. La escondida. Esconcesal. Sí. ¿Y eso fue en qué época? ¿Y eso fue en qué época? ¿Y eso fue en qué época? No. recuerdo el año no me querían quemar me querían quemar ¿eso era de media más o menos o inquisición? inquisición muy bien ah, pero tranquila que te van a quemar para agradar a Jehová eso piensan esos curas que a Yahvé le gusta que le quemen sus criaturas sus hijos ellos no roban las creencias según ellos vas a ir derecho al cielo apenas te quemen no, yo sé que no yo sé que no que le va a gustar a Dios que le quemen sus propias criaturas si así fuera, él mismo mandaba un incendio a todo este planeta y nos quemaba a todos esos curas están equivocados están cometiendo un pecado puede ser que se arrepientan ¿los perdonas tú? perdonemos a esos ignorantes disque hablando de amor disque hablando de Jesús disque hablando de perdón esos curas que utilizarían sus sermones y salían de ahí de dictar el sermón y se iban a quemar a seres humanos acusándolos de brujas sus creencias no, no, no y ahora son las mismas paganas a su manera sí idólatras llenan sus iglesias de imágenes de yes y de madera y de cuadros ostentosos con filigranas de oro mientras la gente afuera de la iglesia pidiendo limón ¿dónde aguantando hambre? Dios es naturaleza la luna y el sol son los dioses entonces perdónalos a todos y ten en cuenta que lo que quemaron fue un costal con huesos y usted va a tener muchos costales con huesos a lo largo de sus existencias pero me pesó en los pies apenas perdones completamente ya ese peso en los pies se libera cuando tenía grilletes tenía grilletes en los pies quiero salir mi amor no me deja observa desde afuera desde lo alto la escena que no te afecta mírala como espíritu que eres desde afuera observa lo que están haciendo esos ignorantes que creen que con eso agradan a Jehová a Yahvé ¿a qué dueño de una finca de un rancho le va a gustar que sus mayordomos o peones le quemen el ganado dice que para agradarle dice que para hacerle un homenaje una alabanza ¿a qué patrón creen ellos que le va a gustar eso? ¿a qué dueño de un rancho? me tenía de cerrado ¿ah? entonces perdón a todos los ignorantes que se vayan para el infierno siquiera un mes para que sepan lo que es el fuego las llamas pero que después del mes lo saquen pero se lo merecen no saben lo que hacen eso dijo Jesús en la cruz pero aquí a uno le aplican la ley aunque no la conozca la ley humana la ignorancia de la ley humana no lo exime de cumplirla sí, ellos no sabían la ley divina pero por lo menos se la debieron imaginar ya que estaban hablando de amor y de perdón no un mes en el infierno les conviene para que se den cuenta lo que es eso a todos tenían miedo de la verdad tenían miedo de la verdad energías hay y a eso le tienen listo yo tenía mucho poder y todavía hay lugares donde tiene mucho poder por eso me encerraba mi mamá claro pero poder impuesto con miedo infúndele el miedo y los tendrás dominados a los feligreses los asustaban con el infierno el purgatorio las penas eternas no, no me creía todos los perdonamos del todo completamente o que se hagan un mes para allá a que los atienda Lucifer no entonces perdonémoslos yo los perdonémoslos yo sé quién son entonces retira ya esos grilletes de tus pies no los necesitas tú eres espíritu soy bruja natural bruja natural listo entonces mi bella genio mueve tu nariz y transforma en amor todo y ahora sí mi bella genio vuelve y mueve la nariz cosa que yo hago le pueda acariciar las piernas y los pies a Jeremy me quiten los billetes listo listo muy bella genio que más le vas a poner a Jeremy como una bruja le tiene miedo a los ojos eso no entonces retíralo el que le va a tener que explicar las cosas a los amigos va a ser Joao entonces imagina los amigos escuchando que Joao les dice que está casado con una bruja y que ya voy por donde esa bruja y que esa bruja me esté esperando que van a pensar los amigos de Joao él es orgulloso de eso con tal de que esa bruja quede bien ardiente bien sexy bien romántica Joao pasa por alto ese detalle él la adora él le dice muy bien ella no sabe que pero esta bruja quiere aflojar la lengua para la lengua alemana quiere hablar el alemán le haces un conjuro mi pequeña genio ella lo entiende lo que pasa es que le daba timidez le daba pena hablarlo quitarle la timidez lanzarle un hechizo listo mi pequeña genio ya listo bueno que más le vas a cambiar hoy a Jeremy que empieza vida nueva tiene que terminar sus metas ay si las termina entonces que se pone a hacer el otro día no tampoco es aire no 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 vamos hasta el extremo mene que aburrir si no hay nada que hacer y porque no tiene ay ya terminé todas mis metas entonces imagina un atleta que ya no tenga más metas entonces como corre no 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 cuadrele una que otra meta pero deje las otras sin terminar para que así tenga motivación para todos los días que tenga la habilidad de seguir sus proyectos y que no los deje a mitad eso sí ay que problema hay que le deje a mitad si a ella le provocó ella hace lo que le da la gana ella es dueña de su vida que problema hay quien la va a cuestionar dios dejó cosas a medias la primera creación usted sabe que la dejó a medias y como no estaba a gusto con eso mandó un diluvio universal para destruirla usted no se imagina la cantidad de agua tan enorme que gastó en ese diluvio y era dios no dios tiene cosas a medias todavía no las ha terminado y estamos disque en la evolución si hubiera terminado todos seríamos perfectos o no sin exagerar que ella sea feliz aunque tenga por ahí cositas para terminar entonces si se imagina la aburrición uno levantarse y no tiene nada que hacer y al otro día tampoco y al otro día tampoco porque todo lo terminó no 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 exageremos eso sí colócale toda la felicidad que más puedas porque es mejor ser feliz que terminar cosas ¿cuántas personas terminan cosas y no son felices? bueno ¿qué más le vas a cambiar? que no sea metiche ay pero si ella lo hace por ayudar ¿qué problema hay? la gente no lo ve así a veces entonces le bajalo hasta la mitad sí listo entonces ponle el metichismo hasta la mitad es igual a su papá listo entonces mi bella genio ¿qué más le vas a cambiar a Jerem? que se abra su mel ¿qué qué? mi dignidad repite que no escuche bien que se abra se abra su sensibilidad más de lo que la tiene abierta si ella percibe ya no se escribe ella percibe y para que necesite abrirla más si ya tiene la mediunidad ya ella percibe a veces es medio en visual a veces es medio en auditivo a veces es medio sinestésico le cuesta está abierta entonces la abres un poquito más y listo sin exagerar sí hágale pues un poquito más ya quedó lista esta muchacha qué cerca no quítenle eso eso sí hay que quitárselo total no le deje ni siquiera un poquito para hacer un llavero de recuerdo la terquedad quítesela total quiero hablar con su abuelo comunícalos si ella quiere saludar al abuelo qué problema hay Jerem saluda al abuelo hola papa hola 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 ¿Por qué estoy llorando? Perdón. Miguel, voy a hacerte la pregunta que acostumbro. ¿Cómo te parece tu nieta? ¿Fea o linda? Sí. ¿Inteligente o tonta? Inteligente como yo. Muy bien. Y negrita. Pues bien. Hazle un examen a tu negrita a ver si ya está lista para regresar y continuar esos 55 años que le faltan. Sí. Ella está perfecta. Listo. Entonces le das un abrazo bien cariñoso de oso meloso y la despiertas con ese abrazo bien feliz. Yo quería estar en su boda. Quiero que sepa que estuve ahí con ella. Entonces, eso vale otro abrazo más. Regalo de bodas. Y Entonces le abraza, le da el regalo de bodas y la despiertas súper contenta, súper feliz. A mi bella genio. A mi bella genio. Su tía la abraza también. Muy bien. Entonces mejor porque va a ser despertada con dos súper abrazos. Que cierres los ojos. Y era mi que cierres los ojos que te van a abrazar. Ya pues que me tengo que ir. Listo. Entonces despiértala. Y despiértala. Vamos a mirar qué tan buena eres para calcular el tiempo. ¿Aproximadamente cuántos minutos llevas en esa silla? Una hora más o menos, creo. Llevas una hora veintisiete minutos. Aunque un reloj allí me marca un poquito más. ¿Y qué sensación tienes? De felicidad. Tranquila. Muy bien. Ahora imagina que te estoy acariciando los pies a ver qué sientes. Los tengo dormidos ahora. Entonces no haga bulla para que no se despierten. Silencio. Me siento muy bien. Pásame un chisme. ¿Cómo va a ser esa noche romántica? Aunque esté enferma, ahí voy. Lo va a dejar un loco al hombre. Bueno, te hago la pregunta que le hago a todas las brujas. ¿Permites compartir esta experiencia con otras brujas felices? Muy bien. Entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película. No, 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 no. Flappy. Terrapi. Terrapiosa. 3 y 1⁄2. 4 años de age. Terrapi. ¿Qué te quieres, little boy? Mamie. Mamie and daddy, you've got to come here. ¿Sí? Bueno, si tú te vienes aquí, tienes que ser un buen niño. ¿ purchasedo, un buen niño? Y puedo verlo pasto. Y tengo que verlo the cross. i thought you're bloody right i'll be a good little boy first question they ask what do you know about god i don't know anything about god who god who's god god you do not know who god is sister sister we have an atheist here let me tell you a little boy god is god was and god always will be what he is what is that he is a father he is a son he is the holy ghost he is three and one you understand i'm four years of age why wouldn't i greatest theological question in the world three people in one and i'm naturally yeah where is he he is here why i can't see him that doesn't mean because you can't see him that he's not here he doesn't he's in the cupboard he's not in the cupboard god doesn't go into cupboards he's under the stairs he's not under the stairs he's here with us now he's upstairs he's downstairs he's outside he's inside he's everywhere i think he's a big phone like if i see him i'm asked do you love him do you love him i don't know i've never seen him god loves you thank you and he wants your love thank you but if you do not give him your love he will cast you into everlasting flame what he will cast you into everlasting flame have you ever burnt yourself didn't you i burnt myself on the candle what was it like i'm very sad sure can you imagine that pain all over your body that's what will happen to you if you do not love god what do you think of that i love him then i was i asked who was the fellow on the cross jesus who's jesus he's the son of god i've told you father the son and holy ghost he's the son of god he was born on christmas day and died on easter i didn't think he didn't hang around did he what happened to him he died because of you christ died on the cross because of your sins when was this it was 2000 years ago you can't blame me i'm only four for christ sake i didn't do nothing did he have a daddy of course he had a daddy i've told you he had a daddy god was his daddy you have a mommy yes he had a mommy mary was his mommy so god was married to mary no god was not married to mary mary was married to joseph shut up between my parents and the church the brains are scrambled i learned to bless myself first time i learned to bless myself was sadly when my uncle died and he was being buried in a kind of remote part of the dublin mountains and it was a real funereal day the wind was whipping down and rain and i'm just kind of wandering around between these legs and this black crowd and umbrellas and dripping rain this bloody hole in the ground and oh christ i didn't know what it was all about and i'm watching the coffin being lowered into the ground and i hear the priests say what i think in the name of the father and of the son and into the hole he goes that's how i blessed myself for years in the father's son and into the holy ghost what did you say in the father's son and into the into the holy ghost he goes into the holy ghost he didn't go into the holy ghost he went into the hole i was there i saw him he went into the hole the baby the ¡Gracias!